Tengo una persona amiga, muy allegada a ella, que es su mano derecha, iría yo, que es Jorgelina Bertoni, que bueno, trataba de entender un poquito cuál iba a ser la mirada desde el rol que iban a cumplir o desde la posición que hoy les toca dirigir y tratar de siempre hacer algún tipo de aporte, decirle acá estoy para lo que necesiten y pueda ser útil. Me venía a presentar con ella y también tratar de absorber los pensamientos que tenían de cómo iban a dirigir esta entidad. Lo vi con una mirada muy social, muy desde el desarrollo social y buscar ampliar la base desde ese sentido. Lo que hablamos, que querían acentuar y hacer hincapié desde el lado de la educación, que en los colegios la educación física sea diferente a la que yo llevé en su momento, diferente a la que se viene llevando en la mayoría de los colegios hace muchísimos años, sino realmente apuntar a que en esa base, en ese desarrollo y en el desarrollo de los clubes, de los clubes de barrios, puedan ir potenciándose a esos atletas o chicos que entran jugando y el día de mañana pueden ser grandes representantes del país. Gracias. 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 Gracias.